Con su permiso, señor Presidente, compañeras, senadoras y senadores. Pues el motivo muy claro y muy preciso de esta discusión, de este debate, de esta reflexión que estamos haciendo es precisamente la elección, en su caso la ratificación de los consejeros independientes, de los consejos de administración de petróleos mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad y del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo. Para la Estabilización y el Desarrollo. Hemos venido analizando los que formamos parte de la Comisión de Energía y ahora en este máximo órgano deliberativo que es el Pleno del Senado, los perfiles, las trayectorias y desde luego también las exposiciones que hemos tenido de varias de las gentes que pueden finalmente integrar estos cuerpos colegiados, profesionales, técnicos y desde luego, ¿por qué no decirlo?, integrado por mexicanas y mexicanos comprometidos con México. Con un país que más allá de las ideologías y de las percepciones, si es cierto, y de esta gran pluralidad en la que pertenecemos en este gran mosaico que es México y que se representa a través de las cámaras, pues podamos continuar en la aprobación democrática, nunca al parecer por unanimidad, pero sí por mayoría, de las grandes decisiones nacionales para las cuales fuimos elegidos. Y en este sentido ya es claro, ya es preciso, el análisis y los perfiles de gentes académicos, científicos que han participado en el sector público, algunos otros en el sector privado, otros en los tres ámbitos que naturalmente, de manera legal, pero también en una trayectoria de reconocida y pública formación, representan para nosotros un orgullo, un orgullo de lo que podemos hacer por México. Las discusiones sobre la reforma energética han sido muchas, muy variadas, muy intensas, pero en este momento preciso ya estamos hablando de una responsabilidad constitucional y de una responsabilidad que nos dan las leyes secundarias para efectos de concluir este proceso de reforma energética. Estoy y estoy seguro que muchos de ustedes están de acuerdo con un servidor que los perfiles que se han presentado son adecuados, llenan los requisitos. Hay algunos cuestionamientos que han hecho algunos de nuestros compañeros sobre si le falta algún papel o otro. Yo simplemente quisiera decir, o si vienen de una institución académica privada en vez de una pública, yo lo que quisiera decir es que nos sentimos orgullosos orgullosos de nuestras instituciones científicas y académicas sean públicas o privadas. Y que naturalmente, en el caso del señor Carlos Elizondo, en donde nuestro compañero ha insistido en lo que es el título profesional, ahí se mostró, si mal no recuerdo, en la Comisión de Energía, pues la verdad lo único que diría es que el CIDE es una institución muy reconocida como otras de las que se han formado varios de las propuestas del Consejo de Administración y del Consejo Técnico del Fondo del Petróleo, que no hubieran avalado la trayectoria y mucho menos una posición directiva. De tal manera que es evidente, que es claro y que naturalmente expreso mi posición, al igual que muchos de ustedes, para efectos de ratificar y desde luego aprobar el dictamen presentado por la Comisión de Energía. Yo quisiera también, coincidiendo con mi compañero, el senador Carlos Puente, que quizás, no sé si esto la mesa directiva lo pueda corregir, porque todos podemos equivocarnos con el respeto desde luego que nos tenemos, y aclarar y precisar que efectivamente uno es Federico Jesús Reyes Heroles y otro es Jesús Reyes Heroles, aunque sean hermanos. Y efectivamente, el nombre que nos ocupa, pues es una gente que no ha tenido, que yo sepa, cargos públicos mucho menos relevantes, ni Pemex, ni la Secretaría de Energía, y a lo mejor se podría corregir esto en lo que es el diario de los debates. Más allá de eso, ratifico mi convicción, y desde luego ajustándome al tiempo requerido, de que los perfiles... Permítame, señor Gándara, permítame. El sonido del escaño del señor Manuel Bartlett. ¿Aceptaría el defensor de causas perdidas una pregunta? ¿El caso de qué, perdón? No. No le escuché. ¿Que si me aceptaría una pregunta? Con mucho. Señor Bartlett, ha aceptado la pregunta, la recomendación es dirigirse con el nombre que nos corresponde a quien estamos haciendo su atribución. Adelante, señor. Y sin palabras altisonantes, ya lo entendimos, ¿verdad? Oiga usted, que habla de Reyes Heroles I y Reyes Heroles II. Ustedes saben que Reyes Heroles, exdirector de Pemex, de regreso a Estados Unidos se convirtió en un gestor de intereses petroleros extranjeros, ¿eh? Y tenemos ahí las cartas que alguien... Fue una especie de coyote de interés norteamericano. Coyote no está prohibido. Segundo, que el hermano vino aquí invitado por la Comisión de Energía en representación de su hermano. Bueno, eso son las sedes. Pero dice usted que es un hombre con una gran pureza y prestigio. ¿Usted sabe de quién depende la transparencia esta que representa? Para eso, es un asunto. Transparencia es el del hombre de la transparencia. Pero depende de transparencia internacional. ¿Usted lo sabía? Le pregunto por eso si sabe usted qué es transparencia internacional. ¿Con quién está vinculado? ¿Quién es? Porque eso sí que aparece como un defensor de la transparencia, pues, es de la transparencia internacional ligada a la National Endowment of Democracy, que es lo que nos señala la ligación de todos. ¿Podría usted ampliarnos esta cuestión sobre la acción en transparencia internacional de Reyes Heroles, hermano? Adelante, ¿puede usted contestar, senador? Sí, compañero senador Bartlett, sé quién es, y además la trayectoria, y la reconozco del señor Federico Reyes Heroles, y reconozco también, y es mi visión, seguramente muy distinta a la suya, la trayectoria también de las gentes que integran transparencia internacional y transparencia aquí en México, y claro, tenemos visiones distintas. Quisiera concluir diciendo que el dictamen debe de ser aprobado y desde luego ratifico que tenemos a las mejores personas para estos tres consejos de administración de Pemex, Comisión Federal de Electricidad y Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo. Muchas gracias. Si me permite, antes de retirarse, el senador Fernando Mayanz quiere hacer una pregunta, es lo que lo dijo en voz alta. Adelante, senador. Senador Gándara, una cosa es que debe de estar la documentación en los expedientes aquí en el Senado, y otra cosa es que ustedes supongan que tienen título. Ya le dije, Santo Domingo está en todos lados, y ya vivimos la experiencia que platiqué del señor Alzati, que fue secretario de Educación, estuvo de investigador en Conacyt, y toda la pamplona de cargos, y resultó que no tenía cédula ni título. O sea, nos dieron la cara a los que lo pusieron, y al pueblo de México con un gran secretario de Educación que no tenía título ni cédula. Nos puede pasar lo mismo, yo no digo que no la tenga o si la tenga, que debe de estar en la documentación aquí del Senado. Y yo le reto a usted que ahorita enseñe la cédula profesional de este señor, igual que se lo he dicho a los de la Comisión que avalan este dictamen. No está aquí. Enséñenmelo ahorita. Y me retracto. Me sumo y me retracto. Enséñenme ahorita la cédula profesional. No está ni en la página de Internet oficial de la SEP. No está. El senador Penchina, que la DEP puede tener, ok, está bien, la puede tener, pero no está aquí en el Senado la documentación. Y me gusta hacer una pregunta. Está haciendo un planteamiento, pero por usted contestar, senador Ganderán. Estoy convencido, estoy más que convencido de la seriedad y de la trayectoria de grandes instituciones académicas de México como lo es el CIDE. Y desde luego también decirlo de la trayectoria académica y reconocida del señor Carlos Elizondo Mayer. Muchísimas gracias. Gracias, senador.